Buenos días a todos los oyentes de Radio Evolución. Les invito desde aquí a que escuchen la entrevista y a que pasen por la Plaza de Bernardas la semana que viene, los días miércoles 14 y jueves 15, para ver las muestras de los festivales de cine curso y las clases de prueba de la semana del 19.